Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir cajas en las cuales tienes un 25% de conseguir un cuchillo. Estamos hablando de la caja de cuchillos baratos, la de Karambit y por supuesto de cuchillos mariposas. También os dije que iba a abrir muchas cajas de riesgo y beneficio, así que abriremos al final del vídeo la de tarifa. Así que se viene un vídeo de locura, tenemos mucho balance gracias a lo que conseguimos ayer, así que vamos a por todas. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black que además os da un 10% extra en vuestro depósito. El sorteo de 10 pavos de depósito ya ha acabado, muchísimas felicidades a los ganadores y os queda el de 25 dólares de depósito que son 3 cuchillos de 1.300 dólares de valor y el mega sorteo de mes para depositante de 90 o más que son 5.500 euros en 5 gemas. Si participáis en este podéis entrar al de 25 de manera gratuita, por lo tanto serían 8 cuchillos. Dicho esto, vamos a darle caña chicos y chicas, vamos a por todas y hoy vamos a abrir cajas. Como digo que tienes un 25% de probabilidad de este cuchillo, eso es una barbaridad. No encontres una caja de 400, evidentemente más barato, pero me entendéis. A no ser que sean las cajas antiguas que ya se te va de las manos. Vale, vamos a empezar con esta cajita de aquí. Vamos a hacer un 1 para... Venga, en esta me atrevo un 1 para 3 chicos y chicas, modo clásico. Y ya luego ahí tenemos prestamito porque la de carambita y la de mariposas es bastante más cara. Dicho esto, espero que me lluevan cuchillos. Me gustaría hacer un sorteo para depositantes de 10 pavetes. Sería lo idílico a lo que he venido en el vídeo de hoy. Aparte de otra cara aquí, como siempre. Y bueno, de momento el del medio ha sido el que ha conseguido. Dagas que no son demasiado caras. Podemos conseguir un cuchillo como un... Como ese good knife. Fíjate, como ese good knife. A lo mejor había que haberle puesto el modo underdog, chicos y chicas. De momento no tiene pinta de que esta caja nos vaya a dar un cuchillo. A no ser que no. La verdad es que no. Y como estáis viendo, chicos y chicas, salen de cada 3 cajas. Como veis salen 1, 2, 3, ya hay 4 cuchillos. Eso es una absoluta locura. Y es lo bueno de estas cajas. Que sabes a lo que vas, te vienen los porcentajes. Y a partir de ahí le das caña. Mira, qué putada, tío. Qué putada, la verdad. A ver, es la caja más barata. No me voy a poner a llorar tampoco. Pero es que si hubiera puesto modo underdog me hubiera llevado, ¿qué? 1.200 y quedan dos cajas. Me habría doblado tranquilamente. Es decir, que ahora está en modo rata. No nos vamos a engañar. Ahora está en modo bastante rata. Pues, chicos, nos vamos con una derrota. Nos vamos con 1.500 pavos perdidos aproximadamente. Ok, vamos a la segunda batalla. La primera ha sido espesa las cosas como son. Vamos a darle ahora a la de carambit. Evidentemente no tengo 5.000 pavos. Por lo tanto, modo presamos, chavales. Y vamos a meterle, yo creo que un 80%. Nos gastamos 1.200 pavos. De nuevo 1 para 3. Voy a confiar en el modo clásico. Y de nuevo hay que invocar a los carambit. Aquí es más importante que la caja de antes. Porque los carambit valen muchísimo más dinero. Y por lo tanto, cuanto más salgan, más vas a atracar. Va a salir, chavales. Venga, va. Vamos a ver si salen. De momento la cosa va bien. Llevamos uno. Sería muy top conseguir uno de los carambit más tochos. Ya sea de gama Doppler, Case Hardenet, un Doppler. Sería una absoluta locura. Venga, va. Un lore también estaría muy guapo de momento. Joder, con las cajitas. 25% de ratería. ¿Pero qué cojones? Venga, va. Espabila un poquito. Otro más. Ice of Horus, pero no en el mejor estado. Necesitamos cositas, chavales. Porque si no salen más carambit, el problema es que puedes ganar la batalla, pero perder dinero. La madre que me parió, tío. Para ser un 25%. ¿Cómo se está aportando? Venga, va. Ahí lo tenemos. Case Hardenet. 1.100 pavos. Y ahora sabéis lo bueno. Que podemos permitir que tanto el Waffle como el Sully saquen algún carambit. Ahora que estamos con una ventaja bastante amplia, lo ideal es que los otros saquen alguno, por favor. Espabilar, gracias. Ese Freehand, maravilloso. 1.000 pavetes más. Y saca otro. Los dos, por favor. Lo pido que saquéis. Cuidado. Me he cagado, cabrón. Me he cagado, cabrón. Ganamos 2.000 pavos, chavales. O sea, hemos ganado 2.400 pavos y era de 1.159. Para que veáis lo importante que son estas batallas de cajas tan caras. Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito. Que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis. Pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Turno de probar. La de cuchillo mariposa. Más cara, por lo tanto, pues más importante. Pero oye, lo mejor es que ya hemos recuperado lo que habíamos perdido antes. Modo préstamo. Vamos a hacer lo mismo de antes. 80% 1.485 1 para 3 Modo clásico. Vamos a confiar de nuevo en el modo clásico. Hemos quedado últimos en una. Primeros en otra. Fuah. No sé, no sé la verdad. Ahora tocaría últimos de nuevo. Venga, va. Cuchillo mariposa. Vale. De momento empate. La Princeton por aquí. Saca en la Unita IG bastante más cara, por lo que parece. Factory New nos ha jodido por eso es más cara. Fue el Injector, pero esta es rana. Esta es rana. Nos está saliendo. Qué cabrón. O sea, fijaros que con armas ya nos saca muchísimo. Hostia, la Digueless es muy cara. La Digueless a 400 pavetes. La souvenir encima. Como la que ya hayan metido Star Trek. Hayan metido souvenir. Ahí tenemos el primer mariposa. Es el más baratillo. Y ni aún así remonta al otro. Ni aún así remonta al otro. Pero me da la sensación, chavales, que esta era una Underdog de caballo. Venga, va. O sea, han salido. Puah, el Tootronic. Ese se va. Se va. Se va. Se va. Se va. ¿Podemos remontar? Sí. Pero nos tendría que tocar uno de los mejores mariposas, ¿vale? Hostia, puta. Han salido tres a la vez. ¡Tres! Hostias. Uy, el de en medio que va a remontar. Era puto modo Underdog, tío. Como lo sabía. A no ser, a no ser, no. Es que me tiene que tocar, me saca 2.200. Me tiene que tocar el mejor cuchillo de todos, tío. Nos vamos a puto. Bueno, chavales, batalla perdida. Hubiéramos ganado, pues, el 20% de 14.000, si no me equivoco, sería 2.800 pavos. Nos hubiéramos doblado. Bueno, son 15.000, unos 3.000 pavos, nos hubiéramos doblado. Es que estas batallas, como digo, es mínimo para doblarse. Nos quedan 460 pavos. Esto es un puto drama. Creo que me va a tocar M9. No voy a meterlo todo, creo, en la batalla de Tarifa. Pero Tarifa ya se puede portar Titán Sultán, ¿eh? Ya se puede portar bien, porque la cosa no ha ido... A ver, no ha sido el mayor drama, pero vamos a meterle 15 cajas de Tarifa. Aquí sí voy a meter 3 para 3, porque me mola. Y toca clásico, tío. Es que toca clásico. Ha sido underdog clásico, underdog. Ya en un 50%. Se tiene que dar la magia. 10% de locuras. 90% de pozo. O sea, este es el 90%, un arma de un pavo. Blue Fosfor, 800 pavos. Sí que ha bajado, ¿no? Os digo una cosa. En Counter 2 se valora ahora muchísimo más lo rubí que antes, ¿no? Lo rojo. En CSGO se veía bastante mejor el zafiro. Y aquí me está dando... A ver si toca una Hot Rod. Si me toca a mí mejor, la verdad. Pero lo que os estoy diciendo, chavales, que todo el mundo valora muchísimo más ahora el rojo. ¿Vosotros? ¿Vale? Otra Blue Fosfor. 800 pavetes lleva ahí. Venga, va. Ojalá salga algo loco, tío. No, WP Fade. No estamos pidiendo una Gugni. No estoy pidiendo una Wild Lotus. Pero sería... No sé, un Skeleton Fade, tío. Como sabéis, en esta caja conseguimos el Skeleton Fade. En esta caja conseguimos la Gugni. En esta caja conseguimos la Wild Lotus. O sea, en esta caja nos ha dado barbaridades. A ver, son 15 cajas. 15, 30, 45, son 90. Deberían salir 9 drops. Y han salido 3. O sea, en estas últimas 6 cajas se tiene que puto hinchar la página. O sea... Oye, este día es raro, ¿eh? Joder, y luego tengo que hacer el vídeo de contratos, cabrón. Y luego tengo que hacer el puto vídeo de contratos. ¡Qué dramón! Pues me parece que voy a decidir el vídeo en una batalla uno para uno de cuchillos, ¿eh? Porque aquí, aunque ganemos, es que no nos vas a llevar nada. Pueden pasar estas cosas, ¿eh? Por eso las subo. O sea, porque mucha gente aquí cortaría y diría, bueno, tal, no sé qué. Es que puede pasar esto, que las cajas no paguen. Es que fijaros. Solo 3. Solo 3 drops nos dan esto. Hemos puesto 1.200 pavos. Hemos ganado y nos llevamos 600. O sea, son el riesgo de este tipo de cajas. Voy a guardarme este bayoneta y vamos a hacer la batalla final, chavales. Vamos a hacer la batalla final y va a ser una batalla muy sencilla. 1 para 3, 1.739 dólares, justo. O sea, 1 para 1, perdonad. Ha sido underdog clásico, underdog clásico y nunca hay que romper el tren. Recordad, chavales. No queremos carambits. No queremos ningún carambit. Cody, saca todo lo que quieras. Bueno, de momento creo que gano yo. Joder. Qué puta ratería. ¿Cómo que una caja de 500 pavos te da eso? Cinefactory New. Buah. Cuidado. Carambit Cody. Carambit Cody. Me queda igual. He perdido 30 pavos, chavales. ¿Sabéis lo que os digo? Me retiro. No están saliendo las cosas. Hay que saber cuándo parar. Me retiro de aquí. 2.300 pavos. Es cierto que hemos perdido dinero, pero lo emplearemos en el siguiente. Dicho esto, chavales. Prepararé algo para el sorteo de 10 pavos. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.